¿Qué es lo que estás pasando a ser cada vez exceso? Vete para acá ¿Sabes lo que te estoy haciendo? Me mataste ¿Cómo te voy a matar tú? ¿Qué pasó ahí? Me mataste, ¿qué pasó? Solo le dices Me mataste, no se te ocurra ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué? ¿Cómo lo mataste? ¿Se nota? Mirame en pantalla Yo voy a guardar el clip de Pablo Porque él estaba viendo todo Cabal lo estaba viendo ¿Qué es eso?